El pasado 2 de junio visitamos el balneario de Vallenita, donde nos encontramos con esta novedad, aguas que desembocan en este río y se encontraban represadas. Por pedido de la comunidad, nuevamente acudimos al sitio, donde la situación no ha mejorado, al contrario, ha empeorado. La maleza está crecida y estas aguas ya tienen un color verde, lo que genera malos olores. Este de aquí es un río natural. Cuando asfaltaron esta vía, no dejaron cajón, nada. No dejaron libre el acceso para el desemboque de estas aguas. Y sobre todo, pues, todo el sector no hay alcantarillada. Ya tiene bastante tiempo eso de esas aguas, de todas partes, digamos, del sector de por acá arriba. O sea, de allá arriba salen. Sí, de todas las casas de por allá arriba. Porque están conectados. Sí, están conectados al río, mejor dicho. De vez en cuando tenemos pequeños inconvenientes con los vecinos, porque nosotros les tapamos porque, como ve ahí, está tapado, ¿no? Y el agua no puede correr, pues. Y además le digo que yo tengo a mis niños descapacitados y todo eso usted sabe que les perjudican a ellos. La gente está conectada ya a todo ese sector de allá, todas las lavadoras, los baños. De acuerdo a las expresiones de los ciudadanos, este sector no cuenta con alcantarillado sanitario, por lo que se han visto en la necesidad de desfogar aguas a este canal. Conociendo el perjuicio que representa, han solicitado las inspecciones necesarias para contar con este servicio básico. Ya vino el medio ambiente, vino el municipio, vino a tratar de solucionar este problema, pero hasta la fecha no se hace nada. Vienen a ir siempre y cuando a mirar, pero de ahí miran y no hacen nada. Y eso pasa así por todo el tiempo. El tiempo de lluvia queda limpiecito, le digo. Pero ya pasan las lluvias, esto vuelve a las mismas porquerías. Y se cediendo, pues, agua. No es que viene de todas partes, del baño, de... Se meten los animales ahí, lo remueven y todo. Y eso apesta, pues. Este malestar, aseguran, lo tienen desde hace años. Fumigación no existiría en el punto, por lo que la proliferación de vectores está latente. El mosquito abunda acá, pues. El mismo tema de las aguas que están ahí. Se le pediría a las autoridades que tomen cartas en el asunto para solucionar este tema del alcantarillado en el sector. Zuli Sánchez, Antena TV.